Hola, yo soy Rafa, soy ingeniero industrial y junto con Javier, que está aquí al lado mía, hemos creado la empresa Amphora Nueva Tecnología. Bueno, yo soy Javier Fuentes, soy auxiliar administrativo y he estado junto con Rafa desde el principio en este proyecto y vamos a intentar que siga adelante. Tenemos varios proyectos entre manos, el nombre de JavierAlumnos.com, que es una organización educativa cuya idea principal es hacer un espacio de intercambio en la web para estudiantes y profesores que puedan compartir apuntes, puedan apoyar sus clases presenciales, pueden impartir cursos online, hacer exámenes con coerción automática, en fin, todas las herramientas que se usan en una clase de manera habitual. Cada año la red duplica sus capacidades de usuarios y en este año esperamos alcanzar los 100.000 usuarios. Además tenemos otro proyecto que se llama Presence, que es una aplicación móvil para hacer y recibir el regalo perfecto. Nosotros empezamos buscando apoyo en la Cátedra de Emprendedores. Son los que desde el principio empezaron a mentorizar. Personamiento, apoyo técnico, gestión de los permisos, de las licencias, las escrituras de la sociedad. Es muy difícil acudir a un banco que te presten dinero. Es muy difícil acudir a impresores que inyecten capital en tu proyecto si no hay un resultado previo antes que puedas demostrar. Hombre, a mí me dio mucha ilusión cuando vendimos nuestra primera aula virtual. Pues nuestros principales clientes son centros de formación y profesores. Tenemos usuarios de todas partes del mundo, de Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, Chile, Universidad de Cataluña, Chile de Cervantes, Universidad de Sudamérica, México, DF, de muchos sitios. Hemos creado empleos. Hemos contratado a desarrolladores para apoyarnos en otros proyectos, en los juntos diseñadores. Hemos hecho gastos también de promoción en otras plataformas. Hemos movido un poco a la economía. Se abren un tipo de miras completamente diferentes de lo que hace uno hasta ahora, de lo que ya hemos hecho hasta el momento. Hacer nuevas cosas, conocer a personas que te aportan mucho, te enfrentas a problemas diferentes donde no hay nadie que te esté diciendo lo que tienes que hacer, sino que tienes que hacerlo tú y te das cuenta de que realmente el potencial que tiene la persona de poner en marcha sus propias decisiones es grandísimo. Pero claro, requiere un tiempo de dedicación extra que no siempre tienes, que no siempre puedes, pero hay que hacerlo, sino uno se siente vacío, eso es lo principal. Por principio yo creo que si quieres emprender o necesitas mucho tiempo o necesitas un fondo de capital que te impulse el negocio de alguna manera. Hay que emprender para ser el dueño de tu propio destino.